AEW All Out fue un tremendo pay-per-view donde vimos que Bryan Danielson se enfrentó a Jack Perry. Lo bonito del caso es que Bryan Danielson retuvo el campeonato mundial de AEW. Y justamente después que Daniel Bryan le ganó a Jack Perry, salieron... It's the final countdown. Salió aquí el compañero de Christian Cage para atacar a Daniel Bryan. Y le hicieron el kill switch. Y justamente hablando de Christian Cage, Christian Cage salió con su contrato para tener y cajear su oportunidad. Tiene un contrato en la mano donde puede cajear su oportunidad por el título. Bueno, Christian Cage llegó para cajear su oportunidad, pero justamente John Moxley dijo, no, no, usted no va a cajear su oportunidad hoy. John Moxley apareció y evitó que Christian Cage no cajeara su oportunidad. Después apareció Cesaro. Apareció todo Blackpool Combat Club. Estaba para ayudar a su amigo Bryan Danielson. Y justamente, señores, vimos el famoso Turnhield donde Cesaro atacó a Daniel Bryan. Y vimos como la gente de John Moxley y todo el Blackpool... Básicamente traicionaron a Daniel Bryan esta noche. Y vimos como John Moxley le puso una bolsa en la cara de Daniel Bryan para que no respirara. Y esto fue algo muy, muy loco, señores. Utah estaba impotente y no podía hacer nada mientras Pac lo detenía. Y, señores, Bryan Danielson fue atendido de urgencia por los médicos. Médicos, prende tu like. Este es el campañero. Mi nombre es Ello Latino. Comenta, señores, ¿qué te opina de lo que pasó esta noche? La famosa ruptura de Blackpool Combat Club. Repito, un momento muy duro, un momento muy triste. Un momento donde mucha gente nos esperaba que pasara esta ruptura. Y creo que en Belén, en verdad... AW All Out fue muy entretenido. AW All Out fue muy entretenido. A mí me encantó todo lo que pasó hoy. ¿Qué te opina de acá en el comentario, señores? Prende tu like, atira la campana, suscríbete. AW All Out. Tremendo show, tremendo momento épico esta noche. Me encantó este combate de Bryan Danielson y Jack Perry. Creo que fue un combate excelente, excelente. Tony Khan hoy nos mostró que pueden buquear buen show. Él puede buquear buen show con la ayuda de sus escritores y la gente, todo el equipo creativo de Tony Khan. Y creo que en verdad, a mí me pone muy contento cada vez que AW puede ejecutar un show bueno. Se ve que la competencia y la lucha libre en general está en buenas manos. No estamos en decadencia, estamos en momentos buenos. Y eso es lo importante. Tú quieres mantener el mundo de la lucha libre en buenas manos. Como todo el mundo sabe, hay cambios de poder en los últimos dos años. Hubo un cambio de poder donde Vince McMahon ya no es el líder de la lucha libre. Hay nuevas caras. Y me gusta que Tony Khan, junto a toda la compañía de AEW, están teniendo buenos shows, están teniendo buenos momentos. ¿Qué también vamos a ver en los comentarios del buen show? Mucha gente está comparando que AEW All Out es mejor que WWE Backlash. Es lo que mucha gente está comparando. Es lo que yo leo en el internet. De que AEW All Out es mucho mejor que WWE Backlash. También, señores, tenemos que mencionar otros combates que estuvieron buenos. Yo no voy a hablar del show entero. Yo no voy a hablar de los combates que a mí me gustaron. Por ejemplo, un gran combatazo que tuvieron también el día de ayer fue Swerve. Swerve. Contra Adam Hangman Page. So, estuvieron en un steel cage donde everything goes. Señores, ese steel cage de Swerve y Adam. Uff. 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 Brutal, brutal. Un spot que me llamó mucho la atención, que te voy a mostrar aquí la parte de las imágenes de lo que pasó. Le pegaron un maldito sillazo a Swerve en la cabeza. Donde Swerve quedó noqueado. Mira, mira, la verdad es que está. Un sillazo que le pegaron a Swerve en la cabeza. Y tú dices, what? Qué asquerosidad. Y, señores, esos sillazos que utilizaron ayer están bloqueados en el mundo de lucha libre. Ese sillazo WWE no lo utiliza. Por el simple hecho que esos sillazos pueden causar concusiones en la cabeza. Esto mira aquí. Este fue el momento cuando le hicieron el sillazo en la cabeza a Swerve en el steel cage de AW Allowed. Un spot tremendo. Le dieron así, le dieron contra la cabeza aquí. Justamente cuando le dan los sillazos, se la dan en las espaldas. O no se la dan en la cabeza. O en un brazo. Pero no le dan en la cabeza. O sea, están evitando. Si tú te das cuenta, en los últimos 10 años, la WWE ha evitado hacer eso. Darle sillazos en la cabeza a luchadores. Porque si tú te pones a ver el historial de varios luchadores como Chris Benoit, Eddie Guerrero, entre otros luchadores que recibieron sillazos, muchos sillazos en su vida, es muy peligroso eso. Muy peligroso. Esos sillazos son muy peligrosos. Y creo que al final del día, el que termina perdiendo más es el luchador. El que termina perdiendo ahí más es el luchador. Esa es mi opinión personal. Tú vas a estar adolorido. Y te vas a lesionar la cabeza. Señores, creo que yo vi todo. Yo vi el show completo. Pero yo quiero hablar de los luchadores que más me gustaron. ¿Qué te opinas del AEW All Out? Si lo viste. No lo viste. No te importa AEW. Si te importa AEW. Creo que, en mi opinión, repito. Gran show. Gran evento. Mostraron de lo que está hecho, de verdad, AEW. De que pueden tener buen show. Pueden tener buena cartelera. Y de la manera que lo están haciendo ahora con Danny O'Brien, como el campeón. Creo que algo muy especial. Algo muy especial. Señores, ver como John Mossy le dio un abrazo a Daniel Bryan. Eso es cinema. Eso es cool. Eso es lo que mucha gente le gusta de AEW. Ver como John Mossy, repito. Yo sé que estaba muteado. Le dio un abrazo así a Daniel Bryan. Eso fue algo como que te dice, wow. Qué belleza. Qué tremendo show. Tú me entiendes. Eso te dice, wow. Qué locura. Ahora esta historia puede seguir creciendo. Tú me entiendes. Esto ahora puede seguir evolucionando. Esto puede ir a otros puntos. A otros niveles. La historia de Daniel Bryan. En AEW Dynamite. Daniel Bryan va a tener que hablar de lo que pasó con John Mossy. Y todo el equipo de Blackpool. Así que, prende tu like. Activa la campana. Mi nombre es Cielo Latino. Suscríbete. Prende tu like. Comenta. Chao, pescado. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estirá la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estirá la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Estirá la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Somos tienen que dar tu like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!